Tuve una morenita Que la adoraba tanto Su boca era chiquita Su cuerpito un encanto Cada que me alejaba Ella iba a despedirme Cerraba sus ojitos Y se quedaba triste Con lágrimas de llanto Sacaba su pañuelo Secando sus ojitos Mirando para el cielo Las lágrimas brotaban A mares de sus ojos Corrían por sus mejillas Y por sus labios rojos Cuando el tren se alejaba Me iba suspirando Cada que me acordaba Me atormentaba el llanto Con lágrimas de llanto Mis ojos se cerraron Solo con la espera Y sabré volver a su lado Me gustando a su lado Me gustó en la vista Me gustó en la vista Me gustó en la vista Peque de ser Me gustó en la vista Me gustó en la vista Gracias por ver el video